Hola a todos, aquí Frenix32SBG con un nuevo vídeo y en esta ocasión un nuevo capítulo de Pokémon Uranium. Bien, esto se va a subir muy tarde, he estado distrayéndome preparando cosas para la nueva serie de el jueves. Pues, la verdad, esto se va a estar subiendo muy tarde. Por lo que definitivamente lo voy a tener que acordar porque es que, en serio, es extremadamente tarde. De hecho ya están viendo que para el juego es de noche y normalmente para el juego no es de noche cuando empiezo a grabar. Quizás para terminar pero no para empezar, entonces, así es, una cosa, en fin. Si con suerte hay algún punto intermedio, quizás podamos llegar a ese punto intermedio, no lo sé. Solo espero no volver a encontrarme a ningún científico raro ni cosa extraña. Este científico que al que detesto tanto. Por aquí iríamos hacia el punto. Y al otro lado, entonces, digo yo, va a ser por aquí. Llegamos para aquí. Pues... No, por aquí. Vale, por aquí no. ¿Alguna otra cosa? Ah, vale, se puede ir por aquí. Vale. ¿Contra ti me enfrenté? Sí, parece. Vale, entonces tiene que ser por aquí. Vale, ahí estamos al otro lado de esas piedras. Parece que me enfrenté a este tipo también. Vale, ahora tomamos... ¿Eh? Oh, vale, pensé que era algo como un evento de rival o algo así, tan cerca. Bueno, tío, así yo, Laura, ¿tienes mi nota? ¿Aceptas un combate? Se ha repetido lo de la última vez. ¿Estás esperando los retos 6? ¿Cuesta bajar? Ah, sí, claro. Tiene la suerte pa' aquí y yo me acuerdo de eso. Vale. Combatiremos de nuevo cuando haya creado a mi equipo perfecto. Ah, sí, cierto. Nos habíamos pasado hasta aquí y yo lo dije... No quiero pasarme por aquí porque derrotamos a estos dos en último lugar, digo. No quiero... Más porque he tenido el equipo muy mal, no sabía cuánto nos quedaba y tal. Vale. Ok. Conduce a Laura, ciertamente amor familiar, que tengo un combate, colega. Vale. Que oyer os ir, Goldcrown? No sabía, transcurre. A mí lo siento. Esplendiflow. Vale, ese es el pájaro negro que tal. Vale. Como es volado, lo vamos a sacar eléctrico. Pero falla el ataque. Lo vuel está muy bien. Yerosir, Goldcrown va a enviar a ver yet. Eso era lucha siniestro. Vamos con Fénix. Vale. No quiero fallar, así que voy a hacer un lanzallamas para asegurarme el golpe. Vale. Que con esa vida yo creo que... No acepte el golpe. ¡Madre veal! Vale. Te derrotaré con poderes invocados de este y más allá. Vale. Bruja Magrath te desafía a mis magias. El único que tiene ataque siniestro es el Brega. No sé a quién se ha cargando de hacer esto la verdad. No sé a quién se ha quedado para esto la verdad. No sé a quién se acaba de hacer esto. Vale, nos hace poco eficaz, vale, eh, si queremos intentar hacerlo con esto vamos a tener que chetarnos, por fortuna parece que solamente quiero usar boja mágica. Me voy a poner tres. Vale, eh, brillo mágica. Este cismo. Me previene golpes críticos, brillo mágico. ¿Qué tal? Bienvenido. Ok. Baya. Baya. ¿Por qué me han abandonado, espíritus? Pañuelo seda... Eso sería un objeto más para encontrar inicios, la verdad. Vale, vamos a... Hacer una serie de curaciones... Así, os mando una... Me viste porque me estaba escondiendo, me encanta esconderme entre las rocas. He ido yo a por ti. Ay, claro, ustedes serían... Sonari. Vale. Y otra avalancha... No falles... Lo retiras... No... No... No, no, no. Hace poco eficaz, lo cual no entiendo por qué. Incluso si Acero fuera resistente a Plante en este juego, debería de ser neutro porque Rock es débil ante Plante y somos Rock, pero para... no sé. Oye, cabras, va a enviar al Sponari. ¡Suscríbete al canal! ¡Archiles! Vale. Ese es el inicial de Fuego de Eko en su última etapa. Uh... 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 Don Madragón es dova que te desafía. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ultramol. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Ultramol. Gracias. Ultramol. Gracias. Ultramol. Gracias. Ultramol. Vale. Reperente máximo. Proteína. Proteína. Vale. Vale. Supongo que... Tengo que llevarlo hasta aquí. Vale. 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 He de seguir así. Vale. Vale. Ahora aquí, y para aquí, vale, puesto eso ahí. Vale, y por aquí más. Así que esto ha tenido que ser para abrir otro lugar. ¿Dónde? Eso ya no lo sé. Pero quizás ahora haya más cosas abiertas por aquí, no lo sé. Todo habrá que verlo. No, por aquí no desde luego. No, por aquí. No, por aquí. No, por aquí. No sé dónde han acabado esas rocas. O sea, no sé... ¿En qué las hemos usado? Estoy un poco perdido en ese sentido. No parece que haya nuevo por aquí. ¿Será retrocediendo alguna mierda? No. 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 Por aquí. Vale. Me estaba ya rayando un poco. Pulso dragón. No sé cuánto nos quede. ¿Sustituto? ¿Sustituto? No soy de usar sustitutos. Supongo. O sea, no sé cuánto pasé, cuánto de hierro, cuánto lo que sea, no lo sé. A lo mejor está quemado, pero... No sé dónde está apareciendo. A ver. ¿Qué pones aquí? Regional de Tandor. Debemos de estar... Vale. Es aquí. No hacía falta... Eso. Vale. Entonces al menos hemos llegado a este lugar. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. ... ... ... Y bueno, vamos. ... ... Y esto va a quedar como... ... 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 Lo siento, aunque se va a subir tardísimo, pero lo que hay... Bueno, espero les haya gustado, si es así, den a like y comenten, y nos vemos en próximos vídeos. Adiós... ¡Suscríbete al canal!